hola voy a ver unos leaks de arte que parece ser de chocolate the secret layer en magic online veámonos a continuación primero tendríamos un godless shrine ubicado en amonkett ya que vemos los cuernos de nicole bolas recordemos que nicole bolas en el pasado de amonkett antes de perder sus poderes por el mending mató a varios dioses modificó la memoria algunos y se volvió de cierta manera el dios faraón de amonkett el cual esperaba a la gente en su segundo retorno lo cual fue algo catastrófico que hizo que murieran más dioses ya que nicole bolas fue derrotado podemos decir realmente que ese es un templo sin dios tenemos a la hallow fountain que nos dice en su texto de que hay dos estatuas en la entrada de valor rich que celebra a sus fundadores y a sus primeros campeones este es el plano donde está ubicado bar el bond la expansión que era para jugar dos personas contra dos personas y donde podemos ver que fueron campeones will kenryth y roguan kenryth probablemente en el futuro ya que se ven más viejos que como se ven en el rey y en street heaven tenemos también mi favorita de todas hasta ahora blue crypt que dice que los vampiros que son invitados a un soire a la mansión de markov tienen que llevar siempre un invitado llevar algún tipo de bebida comida etcétera o ambos me gusta porque es una fuente de sangre el arte de sed mckinnon hizo una estatua de edgar markov quien fue el progenitor de todos los vampiros ya que con un ritual prohibido sacrificando un ángel hizo que varios humanos volvieran vampiros y tuvieran que consumir sangre humana en lugar de cualquier otro tipo de comida tenemos what your wife ubica en yxalan donde nos dicen de que los barcos se pierden en el stormworks y todo el tiempo por eso es que te lo llaman cáncer que es esta pirata legendaria ubicada en yxalan tenemos también el temple garden que nos dice que los ahorraras de cada metro dicen que siempre hay que plantar una cantidad incontables semillas para tener una buena cosecha y justamente este es el jardín de un templo de carámetro de la diosa de las cosechas entonces está ubicado en ceros tenemos stopping round el cual nos dice atarca y sus demás sirvientes se congregan en ayagor un lugar de dragones y es mi deber que ese lugar siempre esté lleno de comida esto nos lo dice su red de juncaler que en la nueva realidad de de estar aquí es un sirviente de atarca atarca que es uno de los el de dragón de este lugar que es caótica que es algo desordenada y que es salvaje y que se dedica a comer incansablemente tenemos overground tomb donde nos dice que la tumba de brago fue hecha como una formalidad y ahora es el último recuerdo de un estúpido que fue olvidado esto no lo dice la reina marchesa que siempre sea reina verdad en fin que fue quien mandó a calle asesinar a brago que era un espíritu que buscaba ser rey después de morir siendo espíritu pero que fue asesinado valga la redundancia por lo cual esta tierra está ubicada en fiora el plano donde vive ella tenemos steam vents que nos dice que aunque han sido abandonados anti milenios las fábricas de fran algunas veces vuelven a la vida fran es un lugar de dominaria que fue destruido hace mucho tiempo de donde vino jack mod que es originario de allí y que causó su ruina y su tecnología antigua fue usada por ursa y por otros héroes por así decirlo para combatir al mismo jack mod en el futuro de sus perexians bueno futuro que es pasado pero igual el futuro por lo menos después de que ya un mod se fuera para perexia tenemos sacer foundry que nos dice que después de la derrota del consulado todo lo que fue de las forjas fueron abiertas a todos y que ahora salen invenciones después de invenciones de girapur tan libres como el metal fundido de la fundidora esto está en cala de hecho justamente donde hubo el conflicto con dovin van que buscaba dominar todos los inventos junto a tesserit donde chandra los demás place walker de la liga de jace como sabemos decirle y también la mamá y el padre de chandra pues lo derrotaron y por último tenemos reading pool que nos dice que donde jinguitaxias bueno donde la creatividad de jinguitaxias se encuentra la inamidad de boring text por lo cual este abrir pool de aspecto un tanto desagradable lo cual me agrada tomando en cuenta lo que es pues está en un par de prácticas de neupyrexia entonces por eso es que tenemos menciones de gtaxias y boring text que son un par de prácticas de neupyrexia bueno esa es la información de solix veamos si realmente salen en físico y qué precio tienen me encantaría que tuvieran un precio razonable para que estas cartas bajen de precio pero a como suelen ser probablemente sea algo caro pero bueno lo veremos a futuro